Hola, buenos días a todos y un abrazo para nuestros mayores. Hoy desde Alzheimer León os propongo una actividad de psicomotricidad con la que vamos a trabajar mucho la atención, la concentración y la destreza manual. Como estamos en el mes de mayo y es el mes de las flores, os invito a que hagamos juntos una flor de papel como estas que tengo aquí. ¿Me acompañáis? ¿Estáis preparados? Prestad atención que empezamos. Necesitamos dos folios de diferente color, a los cuales vamos a cortar una tira como esta, que va a medir 8 centímetros de ancho por todo lo largo que tiene el folio, que son aproximadamente 29 centímetros. Lo doblamos a la mitad y empezamos a hacer unos cortes con la tijera, como tengo aquí empezado, hasta un tope que le hemos marcado aquí, que mide aproximadamente medio centímetro. Y empezamos a hacerle cortes desde el principio hasta el final de la tira. Cuando ya tenemos todos estos cortes hechos, le vamos a dar la vuelta a la pieza. Le abrimos y le damos la vuelta en la dirección contraria. Así. Bien. Y vamos a pegar por un borde con pegamento en barra, vamos a pegarle todo este borde, le ponemos pegamento y unimos los dos bordes, uno con otro, de tal manera que nos va a quedar así. Este ya está acabado. ¿Veis? Todo completamente cortado y pegados los dos extremos que previamente le hemos dado la vuelta. Bueno, ya tenemos una parte. Ahora vamos a hacer el tallo de la hoja, de la flor. Este es el tallo y como lo hemos hecho, con la otra pieza de papel y una varita que tengáis en casa, que puede ser un palito de brocheta o una aguja de hacer punto o un simple palillo, vais a coger el trozo de papel y lo vamos a ir enrollando sobre esta varilla. Metéis bien la puntita aquí y empezáis a enrollarlo. Lo podéis hacer también sobre la mesa, si os es más fácil, vais deslizando y en este lado le vamos a poner también pegamento para que se nos vaya pegando bien según vamos enrollándolo. Bueno, ¿ves? Así vais girando con esta mano y con la otra simplemente sujetáis el papel. Bueno, cuando ya está todo el papel enrollado, le presionáis un poquito para que quede bien pegadito todo y sacamos la varilla. Y ya tenemos el tallo de la hoja, de la flor hecha, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a unir las dos partes. La parte de la flor propiamente y el tallo. Para eso vamos a coger otra vez el pegamento y vamos a ponerle pegamento en todo el borde de la flor. Y lo pegamos al tallo. Le damos, empezamos así por la punta, le damos un par de vueltas y continuamos deslizando hacia abajo hasta que lo tengamos todo completamente enrollado. ¿Veis cómo ya va cogiendo la forma de la flor? Bueno, pues llegamos abajo y ya lo tenemos la flor hecha. Bueno, pues ya está la flor hecha. Ahora si queremos ponerle unas hojas como he hecho yo en esta, pues cogemos otro trocito de papel como este que tiene 8 por 5 centímetros y le hacemos unos cortes con la tijera en forma de pico para que parezcan las hojas. ¿Veis? Le vais quitando así triangulitos y ya tenemos la pieza hecha. Le aplicamos pegamento en el borde y si queréis con la tijera es conveniente que le demos así unos toquecitos para que ya nos queden las hojas vueltas hacia afuera. Bueno, pues a continuación se lo pegamos al tallo y ya tenemos la flor completamente acabada. Bueno, pues ya está la flor hecha. Espero que os haya gustado. Podéis hacerla de varios colores y os quedará el jarrón pues mucho más colorido y más primaveral. Yo he hecho estos colores y bueno, podéis elegir. Bueno, pues esto es todo por hoy. Me despido hasta el próximo día. Manteneros activos, cuidaros mucho y un beso para todos. ¡Gracias!